Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente, no se falta Por fin te tengo de pronto Dime que loco, ey, ey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanero Baby, no estás en Carlos, pero huérlamelo Yo sé que estoy con él, pero no me das cero Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos, guardas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que es Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you, quiero chingarte I wanna fuck you, ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culo tempo inocchio Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Ando bajo de dos cenizas que dan Que tú me olvides, no creo que pueda Diciste un upte y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que es Ese culo temame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo temame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Let's go Vamos a ver Gracias por ver el video.